Simplemente lo que hace es cuenta un poquito cómo fueron los hechos y reclama la injusticia que estamos viviendo. Es un chiquilín trabajador, primario, no podemos creer que vaya a prisión al CONCAR o al CONPEN donde están los asesinos de su amigo. No lo podemos comprender, no lo entendemos. La justicia nos está dando un mensaje que hay que ser ciego, sordo y mudo. Yo le hablo directamente al señor juez Carlos García. No sé qué vio él, digo, qué vio usted, digo, que lo remite. Por favor, le pido, por favor. Prisión domiciliaria, tareas comunitarias, otro lugar que no sea el CONPEN. Que la justicia siga investigando, pero no esto. Él defiende al amigo, él sale en defensa del amigo. Acá, vuelvo a repetir, lo que pasó, pues salió en defensa del amigo. Terminó el amigo muerto y el procesado. La persona que lo socorrió, que es otro amigo de él, lo iban a poner en la misma celda que con los... Y fue como testigo, no lo podían poner en la celda. Y lo iban a poner en la misma celda que con los asesinos. Digo, lógico, ahora entiendo cuando pasan todas las cosas que pasan, y la gente no quiere testificar. Gracias por ver el video. Gracias.